Hoy con tu ausencia Que se hace larga Quiero decirte Que el corazón Siente nostalgias por volver Al roce suave de tu piel Y nuevamente ver la vida florecer Si equivocamos nuestros caminos Siempre se puede recomenzar Y los errores y el ayer Siempre recuerdos van a ser Pues el regreso da derecho a renacer Para volver a ser Lo que algún día fui Hoy necesito que Tú vuelvas junto a mí Nada tiene valor Pese que ya no estás Si es que regresas Mi alma entera te verá Mi alma entera te verá Si equivocamos nuestros caminos Siempre se puede recomenzar Y los errores y el ayer Simples recuerdos van a ser Pues el regreso da derecho a renacer Para volver a ser Para volver a ser Lo que algún día fui Hoy necesito a renacer Tú vuelvas junto a mí Nada tiene valor Desde que ya no estás Si es que regresas Mi alma entera te verá La, 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 la La, 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 la Si es que regresas Mi alma entera Te desayunos Te desayunos